Hola que tal estimados autodidactas, bienvenidos a una continuación del curso electrónica industrial, específicamente la parte práctica. El tema de hoy es una práctica relacionada con el UJT y el oscilador de relajación. Lo primero que quiero resaltar es que el UJT no lo debemos confundir con el PUT, que es Programable Union Transistor. Recuerda que el UJT es Union Transistor. Veamos la diferencia en los símbolos que nos presenta el simulador Proteus. Tenemos acá el objetivo genérico UJT, que como se muestra en la figura, tiene la marca de entrada más hacia abajo, comparado con los PUT que tiene la marca en el medio. Quiero resaltar específicamente que el PUT tiene realmente este símbolo, o es el que nos podemos encontrar actualmente. De seguro te estarás preguntando, ¿por qué estamos tocando el tema PUT y UJT? Pues, porque la configuración de trabajo de los dos es completamente diferente. De hecho, el UJT se configura con un esquema como el siguiente, para poder hacerlo trabajar como un circuito oscilador de relajación. Entonces, analicemos todos los objetivos que queremos lograr en esta práctica. Identificar los símbolos del UJT y no confundirlo con el PUT. Verificar el UJT funcionando como oscilador de relajación. Verificar cómo se puede controlar el disparo. Verificar cómo podemos controlar la corriente. Cuáles son las posibles fallas en el funcionamiento del mismo. Y el PUT como alternativa al UJT. Entonces, ya hemos abordado el primer tema, que era identificar los símbolos del UJT y del PUT. Ahora, pasemos a lo que es verificar el funcionamiento del mismo. Como podemos observar, acá tenemos una fuente de tensión de 100 voltios por 60 Hz. Tenemos un diodo 1N4007, otro diodo 1N4007, que están haciendo simplemente el rectificador simple para el circuito que se desbordaría hacia nuestro UJT. Lo tenemos acá en tensión AC y en tensión DC, precisamente para que podamos analizar el caso de disparo y el caso de apagado de manera DC, que no es la función más común del mismo. Y en AC, donde sí podemos ver un comportamiento más parecido a lo que necesitamos. Tenemos potenciómetro 3K por acá. Tenemos nuestro condensador de este lado. Y la teoría nos establece que entre esta resistencia y este condensador se puede variar la frecuencia del comportamiento del UJT o el retardo en su disparo. También la teoría nos establece que esta resistencia acá arriba controla la cantidad de corriente en la línea. En otras palabras, actúa como protección de corriente. Y esta resistencia acá abajo se puede decir que es la carga del circuito. Si observamos el circuito funcionando, veamos primero los canales configurados DC, DC, 10, 10, 10, 10, todos los canales en DC. Y tenemos los colores amarillo para la alimentación del sistema, 100 voltios, azul para el voltaje en el condensador, rojo para la tensión de salida, y verde para la tensión en el UJT más la tensión de salida. Aquí vamos entonces. Tenemos acá, como podemos ver, tensión amarilla, la señal de entrada C. Vamos a pasarlo aquí a DC, vean que por un instante hubo una carga y después se descargó. En AC, viendo solamente pico positivo, podemos observar nuestra tensión oscilante de 100 voltios y la tensión en la parte superior del UJT, y nuestro pico de disparo en el UJT. Veamos que ese pico de disparo se modifica dependiendo del valor de nuestra resistencia. Mientras la resistencia que está acá es más cercana a cero, nuestro dispositivo dispara más rápido. Mientras que nuestra resistencia es más cercana a su valor máximo, o sea, mientras mayor limitación de corriente existe hacia la carga del condensador, mayor retardo hay en generar el disparo. El UJT comienza a cargar el condensador, curvo azul, aquí se puede ver, curvo azul, comienza a cargar nuestro condensador y cuando alcanza la tensión pico de disparo, entra en una avalancha que genera una especie de resistividad negativa permitiendo el flujo de corriente de golpe. Aquí comienza a circular toda la energía que hay acumulada en el condensador a descarga, más la energía que viene normalmente a través de la resistencia. Entonces descarga de golpe, enviando toda esta corriente, en consecuencia toda esta tensión, hacia nuestro elemento disparador. Y como podemos observar, podemos empujarlo hasta el final de nuestro ciclo positivo. Si esta resistencia fuese aún más grande, podemos empujarlo un poco más adelante hasta llegar a un punto donde simplemente no dispare. Esta característica de comportamiento del UJT es sumamente útil para generar disparos de SCRs y TRIACs, porque permite generar retardo en la activación con respecto a la señal de alimentación. Bueno, podemos ver entonces que es un dispositivo que está hecho principalmente para trabajar en AC y pueden existir ciertas complicaciones, como que el dispositivo no logre alcanzar la tensión mínima de disparo, como que el dispositivo como tal quede saturado porque por acá hay demasiada resistencia y toda la corriente se va a querer ir por acá. Veamos que acá tenemos, en esta ocasión, modificando esta resistencia, tenemos menor cantidad de tensión que en el caso anterior, donde teníamos 2K. Cuando la resistencia R2 es 2K, podemos observar que la tensión acá de salida es 11.5 voltios y puede llegar a tener un máximo de 30 voltios, porque permite mayor paso de corriente hacia el sistema del UJT y, en consecuencia, hacia la carga que se conecta al UJT. Si dicha resistencia es muy grande, podemos observar acá que la resistencia 2 efectivamente controla la cantidad de corriente que se le va a entregar a lo que hay más adelante del UJT y que el potenciómetro variable R1 permite variar el punto de disparo en el que el UJT alcanza la tensión de valle. Si esta resistencia es demasiado grande, puede darse el caso de que sea muy poca la tensión para activar los elementos más adelante del UJT. Si el potenciómetro es demasiado grande, el control de la señal no se ve comprometido como tal, simplemente varía el máximo y el mínimo al que podemos mandar a disparar y si es excesivamente grande, nunca alcanzará la tensión mínima de disparo para que el UJT dispare durante el ciclo de señal. Eso se puede ver más fácilmente en esta curva donde observamos que se va generando la carga del condensador, genera el disparo y después se genera la descarga del mismo. Acá, cuando este potenciómetro es lo suficientemente grande, se comporta como oscilador de relajación en DC. Y a medida que nosotros vamos disminuyendo el valor de dicho potenciómetro o de dicha resistencia, vamos modificando la frecuencia del sistema hasta que se puede lograr que se quede completamente activo o en conducción. Observemos que tenemos la curva azul centrada aproximadamente al centro, valga la redundancia, vamos a buscar aquí un punto que nos interese más, aquí, que es el pico de disparo. Si nosotros disminuimos el valor de la resistencia, podemos ver como la frecuencia aumenta y se cierran los disparos, pero si la disminuimos demasiado, queda en conducción de manera continua, en funcionamiento en DC. En AC el comportamiento varía ligeramente, ya que en AC siempre tenemos un punto donde hay energía y un punto donde no la hay, y cuando la resistencia baja lo suficiente, tenemos disparo total del dispositivo. Entonces, si lo queremos utilizar como un oscilador de relajación que nos permita tener una marca de frecuencia variable en DC, necesitamos que el RB sea significativamente grande. Si lo queremos utilizar como un dispositivo de control de disparo en AC para SCR, nuestro potenciómetro va a ser relativamente pequeño, de tal manera que cumpla las características mínimas necesarias para poder hacer que el disparo se efectúe durante todo el movimiento de la señal AC, o sea, durante el pico AC. Por ejemplo, tenemos un disparo bastante controlable con un potenciómetro de 3 kOhm y que nos permite disparar casi al final de la señal. Dentro de las posibles fallas de funcionamiento, como ya observamos, el UJT puede entrar en funcionamiento continuo o puede no alcanzar la tensión de disparo. En ambos casos, el dispositivo dejará de permitir hacer control o dejará de oscilar como oscilador de relajación. Una de las principales observaciones que hacíamos era de no confundir el UJT con un PUT, porque si bien claro vemos acá que tenemos el mismo circuito, pero el dispositivo UJT lo hemos cambiado por un dispositivo PUT, que tiene un dibujo parecido y lo cual considero un dibujo incorrecto, ocurre lo siguiente. Entonces, hagamos lo que hagamos, el dispositivo no va a entrar en conducción. ¿Por qué? Porque está mal conectado. El dispositivo PUT, como alternativa del UJT, se conecta completamente diferente al UJT. Entonces, por otro lado, un UJT bien programado, bien conectado, sería algo como el siguiente. El símbolo sigue siendo acá el UJT, en este caso el PUT, que no me parece que es el símbolo correcto, el símbolo debería ser más parecido al de un SCR, pero con la gatilla en el ánodo. Y expliquemos un poco acá qué significa este símbolo en PROTEUS. Tenemos de este lado el ánodo de un diodo y de este lado el cátodo del diodo. Y este lado superior sería la gatilla del PUT. ¿Por qué decimos que es programable? Veámoslo funcionando para poder entenderlo de mejor manera. Como podemos observar, nuestro circuito es técnicamente el mismo a nivel de fuentes. Lo que hemos hecho es agregar el control de la gatilla en un divisor de tensión externo y agregar nuestro mismo circuito de control de corriente para carga del condensador en el potenciómetro y la resistencia. Estos elementos nos servirán para programar corriente máxima y programar tensión mínima de disparo o punto de arranque. Y este señor nos permitirá hacer el control del tiempo de disparo tal cual como lo haríamos en el UJT. Curva amarilla para las fuentes, curva azul para el condensador, curva roja para la carga y curva verde para nuestra tensión en la gatilla. Todos nuestros canales están configurados a 20 voltios, centrados en cero y en modo DC. Ok, como podemos observar entonces acá, si nosotros movemos nuestro control de corriente, también movemos nuestro retardo en el disparo para el put, para que dispare antes, para que dispare después. Pero nosotros también podemos programar el tope en el que va a disparar. Vean que aquí lo tenemos técnicamente en cero y está disparando casi nada. Y básicamente controlamos un poco la sensibilidad. Vean que esto es en 2%, tenemos este pequeño espacio. Si subimos acá a este señor, el espacio aumenta. O sea, como que programamos la sensibilidad del dispositivo con el potenciómetro RB3. De la misma manera podemos controlar la tensión o la corriente que le vamos a entregar a nuestro dispositivo más abajo. Controlando nuestro potenciómetro RB2, mientras menor sea RB2, más corriente pasa hacia nuestra carga. Mientras mayor sea RB2, menos corriente pasa hacia la carga y nos afecta también el tiempo de retardo del disparo. Vean que acá entre ambos potenciómetros podemos conseguir que nuestro máximo disparo sea desde medio pico hasta final de pico. O sea, nos da una ventaja adicional comparado con el UJT. El UJT también lo puede hacer, pero en este caso tenemos dispositivos de programación antes de que el UJT lo haga. ¿Cómo se comportaría en DC? En DC como podemos observar el mismo no tiene un comportamiento. Vamos a ver, por más que variemos esto, variemos esto o variemos esto, cualquiera de las resistencias, indistintamente de que modifiquemos la búsqueda de frecuencia, el PUT no se comporta como oscilador de relajación en DC. En DC lo que nos permite hacer es simplemente un control de entrega de corriente o de entrega de tensión. Mientras mayor la resistencia, menos corriente entregamos. Mientras menor la resistencia, mayor corriente o tensión entregamos. Pero como pueden ver, en DC como tal no nos permite hacer oscilación. El UJT sí, por eso que no debemos confundir el UJT con un PUT. Pero en AC pudimos observar que nos permite configurar cuál es el mínimo disparo de manera mucho más sencilla, valiéndonos el control de corriente hacia la gatilla. Y de esa manera entonces podemos ver que el PUT también es una alternativa que nos permite controlar tanto corriente como tensión o como punto de arranque de manera más sencilla que con un UJT. El PUT es más comercial que el UJT como tal y nos permite hacer un control de corriente. De hecho, la mayoría de los transistores de unijunción que se encuentran en la actualidad son tipo PUT. Es difícil encontrar un transistor de unijunción tipo UJT, pero ambos permiten hacer el control de retardos para la activación de SCR que se verá en otra práctica. En resumen, hemos visto el PUT controlando de la misma forma que el UJT con un circuito o una variación de circuito. Sabemos que este es el ánodo, este es el cátodo y esto acá arriba es la gatilla del PUT y que puede tener un símbolo diferente como el que nos aparece acá en la imagen. Entonces tenemos cátodo, ánodo y gatilla. El transistor UJT tiene un símbolo diferente, en la actualidad es más difícil de encontrar, pero tiene la particular ventaja que nos permite hacer funcionamiento tanto para AC como oscilador de relajación en DC. Recuerda que el oscilador de relajación necesita que la carga y descarga del condensador sea más lenta para poder generar la siguiente curva, que parecía una diente de sierra a nivel de tensión en el condensador y un delta de irak en la corriente hacia la carga. Los disparos con el PUT deberían ser más estables que los disparos con el UJT, ya que el UJT puede tener ocasiones en las que el tiempo de energía que se le pasa al tiristor no sea suficiente para activarlo, pero tiene como ventaja que el UJT consume menos energía o mejor dicho, aplica menos cantidad de energía a los tiristores, lo cual genera menos calentamiento en el mismo.